y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal master de milión desde call of duty mobile bueno este jueguecito es gratuito vale como todos los juegos que voy a traer en esta nueva serie en esta nueva andadura que van a ser básicamente por juegos rápidos en que podéis bueno pues básicamente jugarlo desde el móvil o desde el dispositivo que vosotros queráis yo particularmente os recomiendo que este juego si lo vais a jugar en móvil os pilláis un mando vale de un mando de bluetooth y tal porque os va a ayudar muchísimo para lo que es el tema del apuntado yo ahora mismo lo estoy utilizando desde el pc vale porque lo estoy utilizando con el plus tax porque tengo que grabarlo normalmente los juegos del móvil ya os digo utiliza lo del tema del mando porque me resulta mucho más sencillo apuntar que no con los controles propios que lleva el juego vale porque cuando lo probéis os daréis cuenta que es un poquito engorroso porque la parte de la derecha donde va a aparecerlo el tema del apuntado y tal y tienes que mover primero fuera del rango digamos lo que es la mirilla y luego después darle al botón para que dispare y es un poco engorroso vale mientras que con el mando pues con el stick derecho lo mueves hacia donde tú quieras y simplemente disparas call of duty mobile es un juego que es un sistema digamos de reproducción de lo que es el call of duty de de pc de xbox o de ps4 el dispositivo en el que vosotros juegues básicamente tenemos un modo de combate jugador contra jugador en el que vamos a tener distintos tipos de mapas en los que vamos a poder jugar tanto partidas normales simplemente para probar los mapas como partidas igualadas que son básicamente las clasificatorias las ranked en las que vamos a poder ir obteniendo rango en función de nuestros resultados en esas partidas al mismo tiempo han incluido otros dos modos de juego adicionales como son el battle royal que bueno pues es básicamente igual que el fortnite o el pubg etcétera pero en versión móvil y el modo zombies vale que va a ser al que yo voy a jugar porque al estar en el pc me resulta un poquito troll el tema de ponerme en modo multijugador puesto que bueno partiríamos putas cabezas porque apuntamos infinitamente mejor que el resto de gente entre comillas vale o sea porque luego pues hay gente que te sorprende temas importantes dentro de lo que es el juego tenemos por un lado el tema del armamento vale a la hora de coger un personaje vale nosotros vamos a poder ir seleccionando que lo que queremos tener de armas el momento dado pero esas armas al mismo tiempo las vamos a poder ir mejorando vale voy a meter un momentito para que lo veáis un poquito más claro dentro de lo que sería el armamento mío que no sé ahora mismo cómo puedo llegar a él aquí vale este sería mi armamento normal este es mi armamento de máquina de guerra de jugador vale entonces yo ahora mismo estoy utilizando la ks 74 u vale es un arma que me funciona bastante bien pero tengo otras muchas armas pero que lo que ocurre que las armas al mismo tiempo tienen mejoras vale nosotros podemos mejorarla a base de irla subiendo de nivel vale veis que va subiendo por aquí tiene como una barra cuando alcance el nivel máximo pues entonces que sería el nivel de podemos equiparle todas los extras que queremos que en este caso pues son la mirilla una culata para que en un momento dado no vibre tanto el arma un cargador ampliado etcétera etcétera muchas cosas y para eso necesitamos las tarjetas de experiencia estas tarjetas te la dan por cuartel mismo tengo 26 29 6 ya veis que evidentemente pues tengo de sobra porque no estoy utilizando más armas aparte de esa vale aunque tengo otras muchas pero la que me gusta pues es esa vale me bastó bastante con ella me gusta y no me he puesto con ningún otro arma entonces aquí yo tengo las mejoras que le tengo aplicadas que en este caso pues es una mira holográfica vale en concreto tengo la mira de punto rojo vale tenemos luego por aquí para ponerle más cositas tengo la mira láser tengo luego después puesto las palas perforantes le puse también el cargador ampliado vale dependiendo el arma pues os interesa unas cosas u otras y aquí a la derecha va a aparecer en que afecta en un momento dado en lo que la dispuesto vale os lo digo para que le echéis un ojo entonces dicho esto ya sabéis que evidentemente pues tenemos muchas formas diferentes de ganar monedas y de gastarlas pero evidentemente aquí lo que tenemos son dos monedas una moneda que son créditos de juego son estas 1425 monedas que tengo por aquí y tenemos los créditos de pago vale que serían estos no tengo créditos de pago porque no meto dinero en este tipo de juegos es una cosa mía particular vale cada uno luego después si le dais mucha caña pues adelante gastado dinero yo en mi caso no sólo comprar ni los patinicia ni cosas por el estilo me voy a meter en el modo zombies vale porque me parece que es muy interesante y así aparte no salimos de esta canción tan navideña que de verdad que me está poniendo muy nervioso el modo zombies básicamente es un modo en el que nosotros lo que vamos a hacer va a ser pelear en un mapa vamos a tener que ir obteniendo puntos a base de matar zombies y vamos a tener que ir desbloqueando zonas hasta que lleguemos a un boss final vale vamos a ver que lo que nos toca he grabado esto previamente lo que pasa que no nos ha grabado la voz no sé por qué cosas de estas que me pasan sólo a mí debe ser y por tanto pues vamos a vamos a empezar lo nuevo bueno empezamos en un mapa con más gente vale vemos por aquí que ya la gente está poniendo sus barricadas yo me voy a venir para acá poner una barricada también por aquí simplemente poniéndonos cerca de la puerta pues ya se construye espérate por qué justo van a venir por aquí claro que sí hombre vale ya veis que por matarlos pues me van dando puntos vale no parece que haya nada más por aquí aquí sí hay un señor que por cierto pues me ha golpeado claro que sí claro que sí guapi vale pues esto estaría vale tenemos por aquí bebida vale la bebida bueno pues esto es la reanimación rápida por 500 puntos que básicamente pues voy a pillar una porque así si muero puedo puedo arrestear en cualquier momento aparte de eso podemos ir consiguiendo armas que ya os digo nos la van dando por el tema de ir matando zombies que es un poco lo que queremos aquí tenemos el revólver revólver no me interesa la verdad por aquí que se nos cuelan y esto va por ronda vale estamos ahora mismo la ronda 2 de 8 ya veis que nos quedan cuatro zombies nada más o sea que uno es este evidentemente y por aquí a estos que se les está complicando la vida vamos a echarles una mano vamos a cogernos la AKS precisamente este es el arma que llevo yo habitualmente y hay que ir abriendo zonas o sea tendríamos que abrir por aquí abajo hay que abrir por este lado de aquí voy a ir abriendo yo esta puerta tengo pasta tengo pasta ok vamos a ello vamos a salir por aquí y así nos hacemos aquí unos cuantos puntitos aprovechando que mis compis están por ahí a los suyos vale en estas zonas evidentemente podemos sacar también más armas y más cosas de momento vamos a ir limpiando por aquí esto creo que ya lo han abierto ellos vale balas máquina de muerte ok vamos a ello quizá me tenía que haber esperado un poco antes de coger la máquina de muerte puede ser vale se ha perdido la máquina de muerte no había enemigos así que bueno no pasa nada vamos a coger por aquí que tenemos ya no esta es la de monedas te toca una moneda especial vale puedes utilizarlo si en un momento dado te interesa pero no es nada del otro mundo venga 6 segundos para que empiece la siguiente ronda hay algunas monedas que están chulas pero en general a mí no me dicen nada vale ronda 4 de 8 ya podemos bajar a la máquina esta que hay aquí una vale ojo ojo que acaban de hacer respawn aquí no 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 que me están dando por la espalda vale tengo puntos adicionales así que vamos a intentar aprovecharlo y a cargarnos por aquí todo lo que hay no vale ojo que la caja se está yendo y no he cambiado de arma y debería de cambiar vale a ver caja misteriosa ya no está aquí me cago en la leche bueno la caja esa básicamente lo que hace es que nos da nos da un arma adicional a ver que sea repuesta adquirida no se para que sirve pero el caso es que ya no está aquí la máquina y me acaba de joder entero vale perros cuida con esto y además es que hacen respawn aquí dentro vale vale quiero cambiar al otro arma porque no me dejan bueno podemos abrir ya por aquí no se donde nariz que me ha hecho respawn en la boca tío quiero cambiar de arma tío me encantaría porque no puedo coger mi ametralladora déjenme a ver que por aquí hay gente que se está muriendo y esto va a ser muy triste en dos segundos madre de dios madre de dios madre de dios como está nuestro equipo vale a ver darme un segundo vamos a ir haciéndolo así no 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 que esto es final de mapa no 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 que cerquita ha estado amigos vale a ver el Lucas Álvarez este se lo está jugando poco eh no se si lo estáis viendo pero vamos se lo está jugando poquísimo vale me han dejado coger ya por fin mi arma gracias vale aquí hay una máquina y hay una hay una esta de de bebida una juggernaut así que vamos a venir para acá vamos a abrir esto aquí está la bebida vale no doble tiro vale que también me sirve no se me entendéis y vale por aquí van viniendo ya por lo que veo las pantallas cambian o sea venga fuera 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 ha dejado un marrón detrás ¿verdad amigo? madre mía tengo compañeros o tengo enemigos vale quisiera otro arma vamos a intentar pillar por aquí por ejemplo esta a ver que tal vale y ahora vamos a intentar venir para acá a echarles una mano a esta peña vale vamos a ver si lo podemos vale lo está reanimando ya por aquí este compañero pues buena reanimación se ha muerto vale ronda 8 de 8 sí que es cierto que deberíamos estar a lo mejor un poquito más más cerca unos de otros allí hay voy a ir para allá tío es que aquí hay hay caja ¿vale? las cajas hay que hay que abrirlas o sea es es ley porque nos van a dar armas ricas aquí estaría ¿vale? a ver que nos toca bueno vale arma de rollos vamos con ella no es de las que más me gusta pero bueno nos puede servir ahí tenemos aquí por 12 puntos ya veis suena carraca tío que lo flipas la mierda esta ¿eh? vale aquí muere la gente con la facilidad tío vale hemos probado un arma pero es un poco chusta vamos a ir a por otra caja misteriosa a ver que nos toca ahora eh bueno vale ok vamos a ello por lo menos tiene munición algo que ya es interesante vale rolla al jefe en 47 segundos así que vamos a meternos por aquí y a esperar doble tiro ya lo tenemos no sé si habrá alguna otra bebida por algún otro sitio pero bueno básicamente si mueres pierdes el el bono o sea que cuidaín con eso porque antes me ha dejado cambiar a esto y ahora no me ha dejado a tío bueno de hecho es que ya estoy otra vez con con la historia esta de que no me deja a ver marco así vale bueno lo hago así y punto si lo necesito es súper lento eso pero bueno si lo necesito pues lo haré así venga se acerca el jefe y vamos a la ronda del jefe vamos a ello los bosses suelen tener alguna mecánica especial vale o sea que vamos a ver cuál es la mecánica que nos toca ahora vale este lo conozco hay que pegarle con un RPG con un lanzamisiles este es el boss no es la mierda de PRTS es como una especie de garrapata gigante asquerosísima pero bueno no os preocupéis porque le vamos a dar estopa vale ahí hay un RPG voy a ir a por él pilla el RPG fin venga vamos a darle esto pita al jefe las calaveras y cosa que va tirando lo podemos ¿dónde va fiera? ¿dónde va fiera? 41 de daño tío pero me quiere dejar no tiene gente con la que jugar vale las calaveras las matamos a todos estos por aquí los mini zombies también los podemos ir matando si le pilláramos la cara estaría bastante mejor pero bueno si le pillamos el culo también también nos va a valer vale nuestro compi se está muriendo no sé cómo se reanima tío no sé reanimar bueno pues lo siento lo he intentado vale o sea yo le he dado a la tecla pero esto me ha ignorado vamos a darle ahí fuerte en la cara joder el escorpión socio lo que parecía una garrapata pues ya veis en lo que se ha convertido vamos a seguir dándole ahí corre 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 que viene y viene enfadado cuidado que viene vale estas cosas de aquí hay que romperlas hay que ir destrozándolas porque si no luego después se convierte en un jajaja que tienes 825.000 por el camino ahora verás lo destrozamos y seguimos con aquel cuidado con eso que tiene pinta de que pueda hacer pupa cuidado con los bombazos estos que no los pisemos hay que romperlo madre mía no, 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 no uff que temprano visto eso venga vamos a seguir dándole va para allá oh no 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 por qué me estoy muriendo hay de ser bit bueno no pasa nada porque llevo una pista vale o sea que no pasa nada puedo revivir todo free a ver quiero mi arma ahí venga que este bot ya está Lucas encárgate de él vale estaría muerto muertísimo vale estupendo bueno ya veis que las partidas a ver esto evidentemente no estamos metiendo en modo zombie las partidas normales no duran tanto vale lo que pasa que metiéndote en el modo zombie pues ya sabes entonces he tirado un poquito más pero bueno yo digo que es más que nada por no meterme en el modo competitivo ni en el modo partida de igual edad con la ventaja de poder estar utilizando el ratón vale que me parece un poco Perry así que bueno pero para que veréis el juego porque me parece que tiene muchas muchas opciones para la gente pues eso que en un momento dado a lo mejor está esperando algún colega en la parada de autobús el típico que llega tarde todo ese tipo de cosas vale bueno ya veis que nos hemos inflado a hacer daño 101.475 o sea por favor por favor o sea muy grandes vale después de que la partida está de zombie nos van a dar una serie de recompensas nos podemos dar aquí al tema este y nos han dado un fragmento de buggy explosivo otro de la pieza KS74U que es una es una skin y de la Yuboko vale cosas que no me importan vale pues las skins y todo ese tipo de cosas ya veis que no me importan y nada por aquí pues más fichas y más cositas vale ya he completado otras dos más tras dos tareas hay muchas tareas y muchas cosas que podéis ir haciendo vale o sea que os recomiendo encarecidamente que le vayáis echando un ojo y esto es básicamente Call of Duty Mobile muchas cosas para hacer muchas opciones de conseguir recompensas y yo os digo que lo podéis jugar tranquilamente que no hace falta para nada aquí no hay energía no hay cosas por el estilo que podéis echarle todo el rato que queráis así que espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente chao chao Chau 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 Chau